Hola queridas y queridos televidentes de Bravísimo, qué delicia siempre estar aquí en este espacio para estar ahí conectados con el corazón, para contarles un poquito en qué estoy y ¿saben qué? ¿Por qué me gusta vivir bonito? Yo creo que el amor por los niños viene desde siempre. Primero en mi casa siempre fui como la líder de todos los primos que hacían los shows en las navidades, y bueno, como que era la que mandaba todo el equipo de niños en mi casa. Así que yo creo que la vida me fue llevando, me fue llevando, de pronto aparece esta oportunidad en Punch Televisión con Guillermo Peñalosa de hacer un programa que no solamente se vio en Colombia sino que se volvió internacional, que era Todo el Mundo está feliz, que era mi programa que hacía con la CBS o la Sony Music en este momento. Así que yo creo que tenía una huella ya indeleble en el alma y es que yo venía a trabajar por y para los niños. Buen día amiguitos, ya estoy aquí y traigo muchas cosas para divertir. Quiero oírlos juntos contar hasta tres. Ser mamá es como la maestría de las maestrías. Yo creo que una mujer se inicia como mujer el día que pasa de ser mujer a madre. Yo creo que es una cosa muy poderosa y muy profunda. Para mí ha sido como un aprendizaje constante. Todos los días cuando me levanto y las veo ahí, las despierto y nos abrazamos y también vienen los retos y cada etapa. Entonces ya tengo una adolescente que es Luna, tengo una preadolescente, casi adolescente ya que es Monse que tiene 11 años. Y ahora este reto de Guadalupe que tiene 23 meses pues es maravilloso porque me estoy viviendo todas las etapas de la vida. Y me doy cuenta que una madre siempre tiene un reto, incluso lo veo con mi misma mamá hoy en día. Pues yo ya tengo un par de años más pero todavía sigo siendo hija de mamá y sigo haciéndole las preguntas y pidiéndole ayuda. O sea que creo que realmente este es un trabajo realmente de por vida. 48 horas al día. Soy una mamá exigente. Yo creo que tengo como el reto de ser una mamá disciplinada con amor. A mí me gusta mucho la disciplina. Yo en general soy una mujer, digamos que me gusta ser un poco rigurosa con los hábitos, con mis disciplinas espirituales, con mi alimentación. Pero también he entendido que los hijos tienen su propio camino y ese también ha sido mi propio aprendizaje. Saber que yo puedo inspirarlos, que no puedo, digamos, inducirlos todo el tiempo. Pero para mí el gran aprendizaje es que un padre realmente enseña desde la inspiración y desde el ejemplo. La mayor enseñanza que me ha dejado ser madre es darme cuenta que los hijos no son de uno, que uno realmente es un canal a través del cual llega esa alma que lo ha escogido a uno para tener su propia experiencia. Pero lo más hermoso de ser padres o de ser mamá es poderles dar un abrazo y dejarlos volar. Vivir bonito nació como una extensión, primero de un proyecto de vida con mi pareja muy especial, en donde nosotros aprendimos en la sierra con una familia preciosa que son los Villafañe, que hay que aprender a pensar bonito, a comer bonito, actuar bonito, a vivir bonito. Y de ahí nace como esta filosofía de vida en donde queremos generar un espacio de conciencia a través del alimento, porque para nosotros el alimento es un tema esencial y fundamental. Por eso esto es como esta combinación perfecta entre biorestaurante y un biomercado, en donde la gente puede de alguna manera verificar que lo saludable también puede ser exquisito y que comer saludable no tiene que ser aburrido ni harto. Y ya llevamos cuatro años con este proyecto precioso, es la esquina más saludable de Bogotá. Lo más lindo de este proyecto es que me ha permitido primero hacer empresa, que yo creo que eso es una de las cosas más lindas, cuando uno puede tener colaboradores y enseñarle a la gente, digamos, como esta misión bonita de ser de alguna manera asesores de bienestar. Y por eso yo diría que la vida me ha puesto como en un papel delicioso y es ser una empresaria del bienestar. Hoy en día estamos haciendo, por ejemplo, coaching de nutrición directamente en las cocinas de las personas que nos llaman, estamos enviándoles domicilios de detox, en donde hacemos una semana de proceso y le ayudamos a la gente a que tenga una semana de purificación orgánica, estamos promoviendo desayunos saludables para los ejecutivos que empiezan el día súper desvitalizados. Así que yo creo que tenemos herramientas infinitas para compartir, espero poderlos acompañar mucho tiempo más en un proyecto como estos que es tan lindo porque no solamente, como les decía anteriormente, es nutrir el cuerpo, sino también nutrir el alma. Gracias por esta invitación tan deliciosa, bravísimo para todas las madres, porque ¿saben qué? Solo hay un ser que puede crear después de Dios y somos las mujeres. Así que hoy es un día para celebrar ese poder creativo de la vida, para celebrar que podemos realmente tener una semilla en nuestro vientre, para celebrar que los hijos que estamos teniendo en esta tierra puedan ser seres mejores. Desde mi corazón, un beso para ustedes, para mi madre, para las madres anteriores, para todas las generaciones que han sido mujeres que han podido crear vida. Namaste.